todos nos hemos topado con supuestos videos donde se observan posesiones demoniacas, donde una persona grita y presenta movimientos involuntarios, donde los miembros se contracturan en cualquier momento, en el suelo se les arquea la espalda en dirección vertical, la mandíbula se tensa y demás afecciones, aunque parezca increíble muchos de esos no son fingidos, lo que pasa es que están utilizando la ignorancia, donde en la mayoría de los casos es causada por una simple bacteria, la cual puede generar un escenario peor que un demonio, que ha acompañado durante mucho tiempo y ha sido condición de maldiciones y leyendas, todo por la aparatosa sintomatología que es causada por el tétanos y por si fuera poco afecta a muchas especies de mamíferos, donde los más susceptibles son los caballos, los cerdos y el ser humano. es una bacteria de 6 micras de largo, de una familia muy temida, los costridium, bacterias gran positiva a anaerobios estrictos, las cuales todas producen esporas, llegando a vivir muchos años en el ambiente, de hecho las esporas del tétanos pueden estar latentes y seguir siendo infecciosas después de 40 años, estando omnipresente en todo el mundo, sobre todo en lugares tropicales con mucha materia orgánica en el suelo, es decir los lugares con tierra son los principales lugares, donde las zonas rurales tienen mayor incidencia que en las ciudades, donde sus esporas están presentes, las bacterias no, porque estos medios cuentan con oxígeno. otros lugares donde se pueden encontrar son en el polvo, la saliva, sobre todo en animales que tienden a comer del piso o llegan a lamerlo y en el excremento, sobre todo en lugares como establos, donde se elimina gran parte de estas bacterias por esta vía. la bacteria o las esporas se introducen en el cuerpo a partir de una herida profunda en la piel, o la punción o la punción con algún objeto que tenga mucho contacto con la tierra o excremento, como pueden ser clavos, de hecho al pisar un clavo oxidado se le teme por esta enfermedad y se ha transmitido su temor de generación en generación, el hecho es que estos objetos al estar oxidados denotan que han estado en un lugar con humedad y que han pasado mucho tiempo con múltiple contacto con tierra, polvo o heces, por lo que es muy probable que esta tenga esporas de tétanos. además se le considera una zoonosis debido que un animal con una mordida puede llegar a transmitirla, al vivir como semiflora normal en el hocico, esto ocurre muy frecuente en perros debido a que tienden a lamer la tierra, entre otras cosas que pueden ser asquerosas. al introducirse en la piel, al ser un medio anaerobio, la bacteria emerge de su forma vegetativa y comienza a reproducirse en abundancia, tiempo que puede tardar de 2 días hasta 3 semanas, en ese proceso de replicación se comienza a producir 2 toxinas, la tetanolicina que tiene una acción hemolítica y la tetanospasmina, las cuales pasan al torrente sanguíneo y a los nervios periféricos, donde comenzará con su atrosintomatología. la segunda toxina que es neurotóxica, realiza una estimulación nerviosa sobre todo en las fibras musculares que es constante y se produce rigidez, siendo una enfermedad aguda o subaguda, que comienza por los músculos de la cabeza y la cara, con rigidez de los maceteros, los músculos de los ojos, las orejas, para después ir descendiendo al tronco, la cola y las extremidades. la tetania ocasiona golpes, contusiones, movimientos involuntarios, fractura de huesos, arritmia o taquicardia, se llegan a morder la lengua llegando hasta el punto de arrancarse cachos, de hecho en personas pueden quedar tan rígidas que se le llama la enfermedad del caballete, haciendo alusión al objeto donde se ponen los lienzos. pero aparte de lo aparatoso que puede ser, su mortalidad es baja, de un 10 a un 20% cediendo con facilidad a los antibióticos. para su diagnóstico se realiza por medio de la sintomatología, sobre todo al observar a los animales con una mirada fija, no se les puede abrir la boca, se puede buscar la herida donde provino la enfermedad y mandar a realizar un estudio de laboratorio para identificar el agente causal, por medio de replicar la infección en ratones, pero es un proceso largo, tardando lo suficiente donde el paciente puede estar grave al no recibir un tratamiento inmediatamente. se le suministra antibiótico para combatir a las bacterias, de manera sistemática, debido a que de forma local no se puede llegar a donde se localizan y se le aplica una antitoxina tetánica, hecha a partir del sistema inmunológico obtenido de animales que se inoculan de forma controlada contra esta, para que se forme un suero que ayuda a destruir las toxinas, aplicar desinflamatorios analgésicos y anestésicos, siendo estos últimos muy útiles para relajar y sedar al paciente y evitar que se haga más daño al moverse, sus músculos se relajen y disminuye la frecuencia cardiaca. una condición es que también se puede producir una tetánea por las madres lactantes, siendo muy común verlos en vacas productoras de leche, debido a que se produce por una hipocalcemia, por la perdida de este mineral al producir esta secreción, que para atenderla se le puede administrar calcio de forma oral o inyectado, dependiéndose a la gravedad y para prevenirla antes de que den a luz se les debe de aumentar la cantidad de calcio en la dieta. para prevenir su origen bacteriano es necesaria una campaña anual con una vacuna contra este clostridium, debido a que se pierde con el tiempo la inmunidad aun cuando este haya pasado por la enfermedad y haya sobrevivido, se debe de mantener limpios los lugares, retirando cualquier objeto punzocortante y evitar que se acumulen las heces, limpiándolas como mínimo una vez al día, sobre todo en animales de producción. si se llegan a lastimar los animales con algún objeto, se les debe de desinfectar las heridas con agua oxigenada, este método es eficaz, que evita que las esporas se activen. se le considera una enfermedad profesional, en la que la mayoría de los casos, donde no solo las personas que trabajan con animales son vulnerables, como granjeros, pastores, veterinarios, vaqueros y demás, sino que obreros, jardineros, campesinos también están en peligro de contraerla, por lo que es necesario tener cuidado y si se clavan un objeto, se tiene que aplicar agua oxigenada inmediatamente y posteriormente ir a un médico. una enfermedad que en la antigüedad se le asociaba con un embrujo o una posesión, la cual es muy peligrosa tanto para el humano como para otras especies y que se debe de prevenir con buenas prácticas higiénicas, eso es el tétanos. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. ¡Suscríbete al canal!